Música Camino al terror presenta 13 meses fue lo que duró su reinado de terror El recuento fue de 11 mujeres muertas Todas arrebatadas de las calles de la ciudad pesquera de New Bedford, Massachusetts Además, se contabilizaron dos mujeres desaparecidas y muchas más violadas Luego, los asesinatos cesaron de repente Entre marzo de 1988 y abril de 1989 Un asesino en serie se aprovechó de una ciudad En la que alrededor de 95.000 mujeres ejercían como trabajadoras sexuales Casi todas las cuales luchaban contra la adicción a las drogas Sus cuerpos fueron descubiertos en varios pueblos y aldeas circundantes Incluidas Dartmouth, Freetown y Westport a lo largo de la Ruta 140 El monstruo, conocido localmente como el asesino de New Bedford Highway Nunca ha sido capturado Y nunca olvidado La gente no se ha olvidado Todavía hay una búsqueda de justicia Dijo la escritora y periodista Maureen Boyle Que cubrió los asesinatos para el New Bedford Standard Times La gente no se ha olvidado de las víctimas Quieren saber quién es el asesino Estoy convencida de que se solucionara Robin Rhodes, de 28 años, fue la primera en morir Fue vista por última vez en New Bedford en algún momento de marzo de 1988 Y su cuerpo fue encontrado por un perro de búsqueda a lo largo de la Ruta 140 Si bien la joven madre era adicta a la heroína y la cocaína No era una trabajadora sexual Pero se dio la coincidencia de que era amiga de varias de las futuras víctimas Rhodes no fue el primer cuerpo encontrado por la policía Ese trágico honor fue para su buena amiga Debra Medeiros, de 29 años Fue vista por última vez el 27 de mayo de 1988 Y su cuerpo fue descubierto por una mujer que se detuvo para orinar en un lateral de la carretera el 3 de julio Medeiros no fue identificada hasta el mes de diciembre El ahora retirado detective de policía, el teniente Alan Alves No podría haber imaginado la pesadilla en la que estaba entrando Cuando recibió una llamada por el asesinato de Medeiros En ese momento era solo un homicidio Dijo a South Coast Today en 2018 Y agregó que conocía bien a la víctima Tengo los dedos cruzados y la esperanza de que se solucione Creo que lo será El tiempo ha pasado Nadie puede guardar un secreto durante 30 años La gente lo sabe Después de Medeiros Los cadáveres llegaron de manera rápida y furibunda Nancy Lee Peiva Debra Greenlow de Melo Dawn Mendes Debra Lee McConnell Rochelle Clifford Opierala Mary Rose Santos Y Sandra Botella Tres habían sido estranguladas Otras dos tenían ligaduras alrededor del cuello El 31 de marzo de 1989 Santos sería la última víctima en ser hallada Fue vista por última vez el 16 de julio de 1988 Además de las víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados Christine Monteiro de 19 años Y Marilyn Roberts de 34 Desaparecieron en mayo y junio respectivamente de 1988 Desde entonces no se ha vuelto a ver a ninguna de las dos mujeres Sus estilos de vida Y el hecho de que ambas desaparecieron de la misma zona general que las otras víctimas Sugieron un vínculo con los crímenes mencionados Un detective de homicidios de New Bedford John Dextrodore Notó que varias trabajadoras sexuales adictas a las drogas parecían desaparecidas Y llevó sus preocupaciones y pesquisas a la oficina del fiscal del distrito para discutirlas Pero a pesar de los sospechosos y las pruebas Los detectives nunca pudieron cerrar el caso Y ese año terrible los persigue hasta el día de hoy La única esperanza es que la coincidencia de alguien lo supere O el ADN lo hará El detective de la policía estatal El teniente José González Fue uno de los investigadores principales Ahora está retirado Y permanece atormentado por la estela de muerte Que recorrió New Bedford en tan corto espacio de tiempo Es un ancla en nuestros cuellos Dijo el periódico South Coast Today Pero señaló que la policía en California Atrapó al asesino de Golden State Después de décadas de callejones sin salida Entonces, ¿solo esperas que algo encaje en su lugar? Sería un gran alivio si alguien fuera arrestado Identificado con pruebas sólidas para decir que él era el tipo Charlene Cazolique estaba buscando que la llevaran a casa Dado que la joven de 15 años vivía en los territorios del noroeste Las opciones eran limitadas El 22 de julio de 1990 Fue a dar un paseo por la autopista 3 Hacia Yellowknife Nunca se la ha vuelto a ver Ahora, la unidad de casos históricos de la policía Está tratando de resolver el misterio Diciendo que están tratando de recopilar información Sobre lo que sucedió en la intersección de la autopista 3 Y Bechcoco Access Road Cualquier consejo del público Podría ayudarnos a arrojar algo de luz Sobre lo que sucedió hace 30 años Y traer un cierre a su familia Dijo el detective Mike Lewis en el comunicado Agregó que la desaparición de Cazolique Es una investigación abierta y activa Si bien su padre y una tía están decepcionados Porque no ha habido resultados Otra tía se ha comprometido desde el principio He estado involucrada diligentemente con este archivo Desde el primer día Y hablé con varios investigadores Dijo Lorraine Cazolique en el comunicado de prensa He visto el tamaño del archivo Y no es una tarea sencilla investigar E intentar resolver la desaparición de Charlene Cazolique se describe como indígena Con ojos marrones y cabello negro Aproximadamente un metro 65 centímetros de altura Y 57 kilos de peso Con una complexión delgada Pero ¿Hay sospechosos reales Entre la documentación almacenada Por la investigación policial Durante todos estos años? La respuesta es sí Una investigación minuciosa Luchó por establecer una conexión entre las mujeres Y un nombre las vinculaba de alguna manera El del abogado Kenneth Ponte Había representado tanto a Mary como a Nancy en la corte Y esta última había trabajado una vez En su tienda de alquiler de vídeos Una vez habían visto a Dawn golpeando la puerta de su casa Donde también se había alojado Rochelle Robin le había dicho a su hermana Que estaba saliendo con un abogado Que resultó ser Kenneth Kenneth era un personaje excéntrico por decir algo Un adicto a la heroína reformado Gran consumidor de cocaína Abogado de bajo nivel Y algo así la adjunto del condado de Bristol Un título que le valió un arma A los investigadores se les dijo que Kenneth era un poco raro A menudo invitaba a prostitutas a su casa por drogas Y era conocido por sus episodios de paranoia En un vídeo snap que circulaba en ese momento Una mujer afirmó que Kenneth aparece en el vídeo pornográfico En el que una mujer era estrangulada y parecía muerta Se mudó a Florida en octubre de 1988 Y fue arrestado y acusado del asesinato de Rochelle En agosto de 1990 Pero la policía se vio obligada a retirar El único cargo en su contra En julio de 1991 La evidencia fue generalmente circunstancial Se nombró un fiscal especial Que examinó con mucho cuidado Todas las pruebas en su contra Y no pudo encontrar nada que pudiera utilizarse Para condenarlo Ni siquiera había suficiente para ir a juicio No era el único sospechoso Había alrededor de una docena en total Y uno en particular se destacó de entre todos Varias prostitutas dijeron a los investigadores de la policía Que temían a un hombre llamado Tony De Gracia Que las había violado y estrangulado Fue identificado por su distintiva nariz aplanada De Gracia venía de un hogar roto Y era profundamente religioso Rezaba regularmente en la iglesia Y asistía a misa En una entrevista con la policía en abril de 1989 Tony admitió haber estrangulado a las chicas con fines sexuales Pero negó haber matado a nadie Un mes después Una prostituta llamada Margaret Medeiros Le dijo a un gran jurado Simplemente se abalanzó sobre mi garganta Y trató de... Ya sabes Me estaba torciendo el cuello Intentó romperme el cuello Y me dijo lo que me iba a hacer a mí Como lo hizo con las otras perras Tony fue finalmente acusado De cuatro cargos de violación Seis cargos de asalto y agresión Y un cargo de asalto con intento de violación Los presuntos delitos Se referían a seis prostitutas Y todos habían ocurrido en el año siguiente A abril de 1988 El mismo periodo de tiempo que los asesinatos Pero Tony finalmente fue liberado bajo fianza Y se dedicó a reconstruir su vida Menos de un año después Fue arrestado nuevamente por otro ataque Luego de supuestamente intentar estrangular Una prostituta en su camión Fue acusado de intento de asesinato y agresión Pero se suicidó en julio de 1991 Antes de que pudiera comparecer ante la justicia Mientras, Kenneth fue encontrado muerto En su casa de New Bedford en 2010 A la edad de 60 años En cambio, los cuerpos del adolescente Cristina Monteiro y Marilyn Cardoza Roberts La hija de un policía retirado Nunca se han encontrado Hablando de Marilyn, Maureen dijo Sus padres ahora tienen 80 años Son una pareja maravillosa Y están obsesionados por no tener una respuesta Ni siquiera tienen una tumba para su hija No saben qué le pasó No saben exactamente cuándo murió Ella simplemente se ha ido Por lo que no tienen una finalidad Tuvieron dos hijos Un hijo y una hija Y su hijo falleció hace varios años debido al cáncer Así que perdieron a sus dos hijos Incluso después de todos estos años Mientras vas por esos caminos No puedes evitar mirar a lo largo de ellos Y pensar que hay dos víctimas más ahí fuera En 2017 Maureen publicó un libro sobre el caso Titulado Shallow Graves The Hunt for the New Bedford Highway Serial Killer A lo largo de los años Había intentado escribir el libro Y nunca me pareció correcto Seguí esperando el final Siempre tuve muchas esperanzas De que los investigadores Identificaran al asesino y lo atraparan En los últimos años Me he mantenido en contacto Con muchos familiares de las víctimas Quedó muy claro que las familias Estaban frustrando Y la gente empezaba a olvidar Lo que había sucedido Había toda una nueva generación De familiares de las víctimas Que no sabían nada del caso No quería que estas mujeres Que habían sido asesinadas Fueran olvidadas Tenía muchas ganas De poner un enfoque renovado en el caso Esperando a que alguien Finalmente presentara información Sobre el asesino Todavía hay cadáveres Dos mujeres continúan desaparecidas Y sus cuerpos no han sido encontrados ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Algún día conoceremos La identidad real del macabro asesino Y los motivos que lo llevaron A cometer tan horrendos crímenes? Si te ha gustado el vídeo Dale like Compártelo Y suscríbete al canal Del Club De los Caminantes del Terror ¡Gracias! 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 ¡Gracias!